Percio Percio ¿Dónde esta Percio? ¿Dónde esta Percio? Percio ven que tu vas por internet ahora Percio ven que tu vas por internet ahora Por la camara ven No AHHHHH A Gordo Percio 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 Ir ¡Eh! ¡No! Va a tocar una pieza para Pelsio ... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video